Pues con Zaira, la directora del Colegio, insisto, tenemos que romper el protocolo. Te voy a cerrar también, por supuesto, con recomendaciones psicológicas. Omar Guillén, subsecretario del Impulso a la Comercialización de la Secretaría de Economía, ¿verdad? Sí, Omar, buenos días. Buenos días, Luis, qué gusto saludarte. Un gusto saludar a todos, con Vitorio. Igualmente, gusto saludarte. A ver, platícame de los créditos que van a dar a las empresas que están ya circulando por parte del gobierno de Sonora. Bueno, primero, mi estimado Luis Alberto, de comentarte que, por eso, un poquito en contexto, sin darse oportunidad, estuve escuchando con mucho detenimiento lo que platicabas de cómo Proyecto Puente estaba muy puntualmente observando lo que estaba sucediendo en China y los demás países europeos. Y fue el caso de la señora gobernadora que también estaba dándole seguimiento a cómo se daba la pandemia en estos países, cómo crecía y cómo se proliferaba la epidemia. En ese sentido, la gobernadora inmediatamente, pensando primero en la salud de los honorenses, inicia con una serie de estrategias que ya conocemos, como era el quédate en casa, la sana distancia y, en este caso, también el trabajo desde casa. Después, se emite el decreto con una serie de apoyos. Y aquí quisiera ser puntual porque sí es importante enumerar todos los beneficios, mi estimado Luis Alberto. Primero empezamos con los estímulos fiscales, que eran para micro, pequeñas y medianas empresas. Como ya se ha dicho, el 50% de descuento del impuesto sobre la nómina, el 100% de descuento sobre el impuesto sobre el hospedaje, la prueba para el pago de revalidación vehicular, la prueba de pago para la licencia de alcoholes, el 50% de descuento para el pago de derechos registrales de vivienda y se suspendían los pagos de fiscalización. En la medida que empieza a crecer ya el número de infectados en el país, la gobernadora emite rápidamente lo que es el decreto de emergencia sanitaria y también establece otra serie de apoyos adicionales para la micro, pequeña y mediana empresa y para la gente y para la sociedad. Recordarás que hace unos días se dio a conocer el programa alimentario. También se suspenden los pagos de Fideson, se suspenden los pagos del crédito educativo y se establecen acciones para estabilizar las obligaciones derivadas de los arrendamientos. También se ofrece a través del decreto un call center para poder ayudar a los ciudadanos desde su casa a poder tramitar más de 461 acciones o trámites, valga la redundancia, y que puedan seguir resolviendo muchos de sus problemas. Y en esto también está el tema que nos ocupa ahorita, mi estimado Luis Alberto, el de impulsar un primer programa de apoyo a las micro y pequeñas empresas en donde dentro del fondo que la gobernadora anuncia en el decreto de 500 millones de pesos para soportar todas las acciones, aparta un recurso de 140 millones de pesos como un primer paso para buscar apoyar a todos los micro y pequeños empresarios de 0 a 50 empleados, los cuales pues son los que tienen la pequeña tienda de ropa, la pequeña carnicería, la pequeña tortillería, la pequeña fonda, el pequeño restaurante, que al final de cuentas ahorita este primer paso va en busca de apoyar a estos empresarios que nos ayudan con sus empleados, que cada uno de estos empleados pues representa a una familia. Y por eso se inicia con los siguientes montos de apoyo, mi estimado Luis Enrique. Primero, el autoempleo, que es la persona física independiente, alcanza 10 mil pesos en este crédito emergente, efecto COVID-19. Después, la empresa que tiene de 1 a 10 empleados 25 mil pesos y de 11 a 50 empleados 50 mil pesos. En esta herramienta de financiamiento se establecen 36 meses de plazo, incluyendo 6 meses de gracia, con tasa cero, no se piden garantías ni se piden buro de crédito. Así también debo comentarte cuáles son los requisitos. ¿Cuánto plazo pagando? ¿A partir de cuándo? Bueno, una vez que se levante el estado de emergencia sanitaria del estado, tiene 36 meses de plazo, incluyendo 6 meses de gracia. Y son los siguientes requisitos. ¿6 meses de gracia para pagar? Así es. Por ejemplo, si se levanta en junio esto, ¿cuándo? ¿Son 6 meses de gracia? ¿De julio a diciembre tiene que pagarlo? Son 6 meses de gracia y posteriormente 30 meses para poder regresar el capital. Ah, muy bien. Entonces, en 6 meses no se puede preocupar, para que quede claro. En 6 meses no se preocupa y después empieza a pagar, en 30 meses tiene para pagar. Así es, mi estimado Luis Alberto. Definitivamente la gobernadora quiere ir trabajando, ir poniendo bases que nos ayuden a la rápida recuperación económica del estado. Y bueno, este es el primer paso de muchos más que se están trabajando, que se están gestionando, pero nuestra gente ya no puede esperar. Por eso sale rápidamente por instituciones de la gobernadora este proyecto. Bueno, para recapitular, son 140 millones de pesos para empleos de 0 a 50 empleados, desde títulos de ropas, es decir, entre otros giros. 10 mil pesos para autoempleados, de las empresas de 1 a 10 empleos 25 mil pesos, de 25 a 10 empleados 50 mil pesos. No, no, de 11 a 50 empleados 50 mil pesos. Ah, de 11 a 50 empleados 50 mil pesos. Tasa cero con 6 meses de gracia, es decir, no te puedes, una vez que pase la pandemia, puedes empezar a pagar en diciembre, pues, supongamos. Así es. Y tienes 30 meses para pagarlo. Así es. Aquí vale la pena mencionar, Luis Alberto, poder platicar de los requisitos para solicitar este apoyo. ¿Cuáles son los requisitos? Primero llenar la solicitud, presentar la identificación oficial vigente del acreditado, acta constitutiva en caso de persona moral, alta de hacienda, es decir, RPC, comprobante de domicilio fiscal no mayor de tres meses, carátula de estado de cuenta en donde indique el banco, número de cuenta y clave para la transferencia electrónica y el último pago del IMSS o el 2% de nómina al estado, no mayor a tres meses. Este es solo para empresas con al menos tres meses de operación. Esto es importante decirlo, Luis Alberto. Y ahora, no sé si también podemos platicar de la metodología, porque es muy importante que la gente ya tenga esta información. Sí, de cuánto, a ver, tengo que hacer un corto y vuelvo contigo. ¿A dónde pueden pedir más información? A eso voy. Bueno, la metodología, o te espero. Adelántame algo, ¿alguna red social, algún teléfono? Bueno, primero comentarte, la instancia responsable de la dispersión de este crédito es Fideson. Fideson. En el portal de internet de Fideson, www.fideson.gob.mx, podrán encontrar toda esta información a partir del lunes, Luis Alberto. Ya estará ahí en línea, porque la mayor parte de este proceso se hará virtual, porque estamos buscando que nosotros también busquemos los medios para seguir evitando la movilidad social. Por ello, estamos apoyándonos en la tecnología. Voy a hacer un corte. Tengo un corte y vuelvo contigo, por favor. Muy bien, muy bien. Para cerrar, con Omar Guillén, el subsecretario de Impulso a la comercialización de estos 140 millones de pesos para empresas de 1 a 50 empleados, que entregará el gobierno de Sonora, 10 mil pesos para autoempleados, de 1 a 10 empleados, 25 mil pesos, de 11 a 50 empleados, 50 mil pesos, tasa cero, seis meses de gracia para pagar en dos años y medio. Bueno, te hablaba, Luis Alberto, de la metodología, porque es muy importante los tiempos y la forma en que la gente tiene que saber cómo tiene que realizar los trámites. El día lunes, este próximo lunes, Fideson en su portal va a publicar la solicitud. Una vez que ella tenga la solicitud, el acreditado o el interesado, más bien, va a imprimir esta solicitud, va a llenar la solicitud, pero a la vez, Fideson le va a proporcionar un correo. A ese correo, el interesado va a digitalizar o escanear toda la documentación de la que mencionábamos ahorita, es decir, los requisitos que ahorita enumeramos, y los va a mandar ese correo junto con la solicitud. Fideson, en su mesa de análisis, va a revisar la documentación, que esté correcta, que no falte ninguna, y una vez que ya esté analizada la documentación y autorizada, le va a regresar a través del correo personal al interesado, el contrato y el pagaré, en donde el usuario o el interesado va a imprimir este contrato, va a imprimir el pagaré, va a firmar el contrato, va a firmar el pagaré, va a anexar la documentación original que se le pide en los requisitos, y la va a entregar en Fideson directamente, y ya Fideson, en un término no mayor, está tratando de hacer un esfuerzo para que en un término no mayor de tres días pueda hacer la transferencia financiera y que nuestra gente pueda contar con este recurso para poder solventar las necesidades apremiantes de su negocio, desde el pago de salarios, pago de luz, pago de rentas, pago de insumos, que a mucha gente se le pudo haber quedado a perder o que se debe todavía, es decir, poderlos ayudar a que sobrevivan estos 30, 40 días de la epidemia para que sea más fácil o más rápida la recuperación económica del estado de Sonora, Luis Alberto. Muy bien, pues ahí está, a partir de lunes entonces en Fideson, y ahí están todas las reglas que, obvio, esta entrevista la vamos a circular, es para empresas de cualquier, obvio, que me decías, que tengan tres meses o no hay problema el tiempo. No, sí, solo para empresas con al menos tres meses de operaciones, Ah, al menos tres meses de operación. O sea, que tengan tres meses de vida. O hasta tres meses, ¿y si tiene un mes? Bueno, ahí, buen punto. Quiero comentarte que ahorita se están buscando construir otros fondos en diferentes instancias y también en la alianza con el gobierno federal, comentarte que he tenido comunicación con la doctora Ana Bárbara Mungaray, que es la directora nacional de la Unidad de Desarrollo Productivo, y estamos buscando algunos esquemas para pronto poder también contar con más herramientas y que más micros, pequeños y medianos puedan accesar a más recursos. Sí, porque digo, hay empresas que han abierto también, que tienen un mes y tuvieron que cerrar o dos meses, y se me hace restrictivo que sea a tres meses nomás, es decir, porque en esa peluquería, en esa tienda de ropa, en ese perfil, que diseccionas entran todas esas. Bueno, quiero comentarte que es un número importante. Aquí definitivamente estamos buscando que el recurso llegue a estas empresas que aparte de tener empleados, pues nos han ayudado a que la economía de Sonora siga avanzando, ¿no? Y no se está priorizando. Por otro lado, comentarte, precisamente para buscar a tener mayor alcance, es importante contar con el apoyo del gobierno federal, con el apoyo también de la comunidad empresarial. También se está pidiendo y se está trabajando y revisando cómo la banca privada también nos va a ayudar, porque este es un gran esfuerzo del gobierno del Estado, pero la necesidad es mucho mayor. Totalmente. Gracias, te agradezco mucho, Omar. Gracias, Luis, un abrazo. Buenos días, sí, la verdad, todos estamos esperando el anuncio del presidente el domingo. Yo, llámeme incrédulo, pero todavía tengo fe y confianza en que esté en este punto, a la altura de las circunstancias, el presidente, aunque no ha estado en las medidas y cómo ha fallado en comunicar y cómo no abona su actitud a todo lo que estamos haciendo, a todo lo que está pasando en el país, sin duda. Pero sí espero que este domingo el anuncio económico, él mismo lo alentó ayer, le dijo, va a ser muy importante, viene fuerte, sea en verdad contundente para que le dé vuelta. Si no, híjole, no sé cómo salir de esto, porque la gente tiene incertidumbre. Y obvio, a lo mejor alguien va a decir, ¿cómo lo del Estado? Algo es algo, son cosas que debemos de aprovechar y sobre todo es esas empresas. Y mire, está súper accesible. Bueno, cambio de señal y me...